Hola a todos, mi nombre es Mariana. Quiero contarles mi experiencia en Estambul con la clínica Tower Dental. He venido a hacerme un tratamiento de implantología y puentes en la parte de abajo de mi boca. He decidido venir a Estambul porque me han hablado muy bien de los profesionales de esta clínica y la verdad que el trabajo ha sido excelente, me han tratado muy bien, te prestan muchísima atención personalizada y tienen la mejor coordinadora del equipo español que es Mona, ya la conocerán si vienen aquí. Además pueden conocer la ciudad que es espectacular, y estar muy tranquilos que van a tener el mejor tratamiento que puedan imaginar. Muchas gracias.